Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es lunes, lunes, iniciando la semana 24 de octubre, año 2022, un día interesante, ya le contaremos, aquí estamos en compañía de Don Edmundo. Don Freddy, ¿cómo es usted? Bien. Don Freddy, quiero decirle que varios de mis amigos que juegan ajedrez conmigo, le mandaron un saludo. Ah, pero... ¿Usted sabe que yo... Recibido. Sí, que le gusta mucho su comentario. A mí me dijeron, me dijeron, tú no lo sé más o menos, pero yo le mando siempre los programas y ellos los venden de vez en cuando y esta semana se desbordaron en elogios de asistentes. Oh, pero agradecido y les retorno los saludos y les doy las gracias por la audiencia, o sea, gente que hacen ese tipo de deporte, que es de los pensantes. Se supone que piensan. Son gente buena. Mire, Leo, este día 24 de octubre tiene una significación especial. Usted sabe que es el día de San Rafael y San Rafael tiene un punto en la República Dominicana que era que el jefe se llamaba Rafael Leonidas. Entonces, él celebraba ese día por todo lo alto. Y ese día él lo tomaba para hacer cosas especiales y hacer amigos. Y una forma de él hacer amigos era bautizando los hijos de los amigos. Con el nombre de Rafael. Y entonces para fortalecer ese lazo de unión entre el compadre, el ahijado y la familia con él. Sí, ese es una... Y era un día muy importante dentro de lo que fue los años de la tiranía de Trujillo. Tenía una significación especial ese día. Ah, qué bien. El día de su cumpleaños. Bueno, hay muchos que quizás eran amigos de lo obligado. Sí, sí. Y otros por miedo. Y otros por miedo. Y muchos también porque se beneficiaron de una manera importante desde el punto de vista económico. No, porque Trujillo independientemente de todo, era un hombre generoso. Sí, claro. Que su entorno se beneficiaba de... Era una característica. Sí, sí. O sea, la lealtad se compraba más que todo con dinero o con miedo. Exactamente. Pero básicamente con lo que estaban a su lado, tenían que tener las dos condiciones. Miedo, pero también estar económicamente bien. Así es. Mire, hoy dice la Estación Central de Metrología que va a haber mucha lluvia, pero en la mañana no llovió. No, lo que hubo fue mucho calor. Mucho calor, altísima temperatura, pero desde ayer Metrología está asegurando que estamos en medio de una vaguada que va a provocar intensa lluvia. No llovió ayer. Yo estuve en el play viendo perderme aquí por las águilas y fui asustado porque había amenazado. ¿Puedes decir que sería cero, don Freddy? Sí. ¿Está duro el Icet? Está durísimo, Icet. Durísimo. Pasé muchísima vergüenza ayer allá. Me quité la gorra. Pero está iniciando, don Freddy, no se le salió tan temprano. Y me alegré de no haber ido a Santiago porque los panamíos fueron a ver el juego de Santiago el sábado. Y yo me puse tímido. No, yo lo acompaño el domingo aquí. Y ayer fui, pero me dolió porque imagínense, 6 a 0. Y en Santiago también 9 a 0. El Icet ha empezado muy bien. De por sí, yo leí en un momento los periódicos que el Icet dijo, el Icet tiene tremendo trabuco. Sí, sí. Así decían sus directivos y aparentemente es así. Han confirmado. Pero el equipo de las Águilas es bueno también, pero no batió ni el sábado ni el domingo. Pero el sábado las Águilas estaban en primer lugar. Bueno, muchas veces hay que esperar que los equipos se vayan acoplando. Sí, sí. Que se vayan acoplando. Ya vamos a ver cómo se desarrolla el campeonato que apenas está comenzando. Icet está en primer lugar, las Águilas están en segundo. Le he cogido y no ha ganado uno solo. Es verdad. ¿Tan mal está yendo? Muy mal, muy mal. Pero nada, ahí es apenas comenzar. Ahí es apenas comenzar. Mire, el reporte del Ministerio de Salud Pública da cuenta de que aumentaron ligeramente los casos de contagio del coronavirus durante el fin de semana. Pero estamos bien hacia la baja. Lo único, el alerta que hay en el informe es un caso de colores ya comprobado en el este del país, una señora haitiana que salió de Haití el día 17 de este mes de octubre, llegó aquí a Punta Cana dos días después y presentó los síntomas. Está bajo control, está hospitalizados. Está hospitalizada, pero eso es ya de por sí una alarma. Oh, pero don Freddy, pero la gran pregunta es, ¿y el control sanitario que supuestamente hay en la frontera? No me gusta eso. Recuerde que el control sanitario es por los pasos legales, por los pasos del monte. ¿Quién controla eso? Y a ciertas horas, ¿verdad? Sí, sí. O sea que lo que hay que tener es una vigilancia permanente, tratar de alertar a los centros clínicos para los casos de asomo de esta enfermedad. Puedan manejarse a tiempo y darle seguimiento entonces a lo que ha hecho esa persona contaminada en los últimos días para hacer el control. Usted vio un reportaje que salió yo creo que fue en el Instintiario, o en uno de los periódicos de circulación de la mañana, donde hay un haitiano que dice que ha entrado 52 veces de manera ilegal. Sí, 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 lo vi, lo vi. Me conmovió, me conmovió, porque él dice que tenía a su madre muy enferma, que por eso lo hacía, hasta que logró sus papeles. Bueno, evidentemente que cada una de esas personas que hacen eso es porque tienen algún tipo de situación, o alguna necesidad que puede ser salud, que puede ser económica, que puede ser política, generalmente son económicas, y generalmente el que no vive bien económicamente tiende a enfermarse, porque se alimenta adecuadamente, porque no vive en salud, porque no crea las condiciones de higiene y humanas para vivir recientemente y tiende a enfermarse. Entonces, está más que claro que con frecuencia, por asuntos de salud, por asuntos económicos, por asuntos políticos, o a veces todos combinados, por la situación de ingobernabilidad en que vive Haití, los haitianos se van a ver precisados a tratar de emigrar a la República Dominicana o a otras latitudes a como dé lugar. Lo importante, independientemente del derrama que vivió ese señor, es que entrar 52 veces denota la vulnerabilidad que tienen las fronteras, y que en consecuencia las autoridades dominicanas tienen que hacer algo para que no haya tanto nivel de vulnerabilidad, porque los males haitianos van a emigrar a la República Dominicana, pueden ser de salud, pueden ser políticos, pueden ser de violencia, pueden ser económicos, pueden ser hasta de terrorismo, porque a esas bandas se les puede decir sin ningún tipo de problema que son terroristas, porque hacen actos de terroristas. Entonces, hay que controlar la frontera como dé lugar. Así es. Mire, mundo, amable televidente, un comentario que debemos hacer, porque es una información interesante la que ha dado el vocero oficial del gobierno, Homero Figueroa, que durante el fin de semana informó al país del Sistema Nacional de Movilidad Escolar, creado por el presidente Luis Abinader, mediante un decreto, y que persigue darle transporte a los estudiantes de escuelas públicas a nivel nacional. Eso conlleva la asistencia de transporte a más de dos millones de estudiantes, y eso es sumamente importante, porque no es un secreto para nadie, sobre todo los que somos del interior, y que viajamos por la carretera, y en el camino, en la carretera uno ve, los estudiantes uniformados que van en filita camino a la escuela, porque viven en poblado alejado del centro donde está el plantel escolar, y tienen que caminar a veces grandes distancias, y eso va a ser corregido. Y con ello, se le da más seguridad a los estudiantes, se le da también la oportunidad de mejor prepararse, porque el que llega temprano y tiene seguro de transporte, no pierde, por ejemplo, los días de clase por las causas de la lluvia, porque tiene su transporte, y eso conlleva una inversión grande. Pero paralelamente con ese informe tan importante que ha dado el vocero oficial del gobierno, también el INTRAN, que es el organismo que tiene que ver con el control del transporte, anunció que ya tiene listo disponible lo que es el normativo para la vigilancia y supervisión de los autobuses de transporte corral, tanto público como privado, y también de los instructivos que tienen que cumplir los choferes de esos autobuses. O sea, un autobús de transporte corral en los países organizados es sagrado. No, no, es tremendo eso. Y el conductor es un hombre que recibe una instrucción para ellos. De por sí, don Freddy, yo conozco, yo tengo dos amigos, uno es varón y otro es hembra, de infancia, que trabajan en los Estados Unidos, en ese sistema de autobuses, para los estudiantes de las escuelas, y eso es la verdad que es maravilloso. Y además de eso, les pagan muy bien. Sí, sí, sí. Y viven muy bien esos dos amigos míos que son choferes de ese tipo de huevos. Mire, don Freddy, geniales ideas. Sí, sí, muy buenas, muy buenas. Ahora bien, concomitantemente, yo espero que se resuelvan, porque me están hablando de la instalación de un sistema novedoso, moderno, importante, que implica todo lo que usted explicó, entre ellas seguridad para esos jóvenes, porque uno asegura, lo primero que ese punto no se va a desviar para otro sitio. Lo fueron a buscar a su casa y lo llevan al colegio, de la escuela. Cuando sale de la escuela, lo devuelven a su casa. En ese trayecto largo puede ocurrir cualquier cosa. Además, lo primero es que, por ejemplo, en estos días, con este calor que está haciendo, que un muchacho se levante y se vaya caminando 3, 4, 5, 6 kilómetros, para llegar, llega listo, sin deseo de trabajar. Ahora, sin deseo de estudiar. Ahora, independientemente de ese novedoso y que apoyamos modelo de transporte escolar que se va a instalar, yo espero que se le ponga carácter a los problemas que ya tiene el sistema escolar. Porque hay que recordar que sigue el problema con el alimento escolar, desayuno, almuerzo. Sigue el problema con la falta de aulas. Sigue el problema con la falta de profesores. O sea, todos los problemas que hemos venido analizando y criticando desde que se inició el año escolar, ninguno se ha resuelto. Ninguno se ha resuelto. Ahí vemos una cantidad impresionante de estudiantes que se le buscó un bajadero, pero eso no es lo adecuado, que están en colegios privados. Yo le pregunto ahora, ¿cómo se va a resolver el tema de esos alumnos que no están dando clases en las escuelas, sino que están en los colegios privados? ¿Cómo van a recibir ese servicio de autobuses? Entonces, yo espero que concomitantemente se le ponga el mismo entusiasmo y el mismo carácter a la instauración de ese nuevo modelo de transporte con la solución de problemas que son fundamentales en las escuelas. Porque hablamos de que todavía no se han contratado a los 12.000 profesores que hacen falta. Sí. ¿Eh? Ni están en la butaca. Ni están en la butaca. O sea, están todos los problemas ahí. Sí, entonces, pero solo me he hecho que son perentorios para que luego me hablen de otro sistema sofisticado, porque es sofisticado. Porque ustedes instalar un servicio de transporte en nuestro país que... Para dos millones de personas. Para dos millones de estudiantes. Sí. En escuelas que no te han hecho. En gente que vive en callejones. O sea, todo eso es complicado. Así que yo espero que me digan... Yo espero escuchar. Escuchar. Le estamos dando seguimiento a este novedoso proceso, pero estamos resolviendo de manera acelerada asuntos que son fundamentales para poder dar clases. Así es. Tenemos que detenernos para ver los comerciales. Ya regresamos. Está 인터�önes. Veamos acá. Os novedir. Eleg NFLHPTOS Os novedades. Os novedadesSomethingberrys. Os novedades são injustos que os dopes picturescados. offenses occur. Os novedades del hecho. Os novedades ain't allíera se Bloody bear rara,